Con entusiasmo y disposición de seguir adelante, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM Managua conmemoró su 60 aniversario. En esos 60 años pues la facultad ha aportado al desarrollo del país en la formación de profesionales en seis carreras, economía, economía agrícola, administración de empresas, contaduría pública, mercadotecnia y banca y finanza. Tenemos nosotros el honor de tener los miembros del comité económico de nuestro gobierno graduados de nuestra facultad. En el plano nacional vamos a encontrar muchos graduados de esta facultad que están en puestos sin mero ahora, antes y que seguramente vamos a tener después. Esa es una contribución muy sentida que nos llena de satisfacción a nosotros porque tenemos ahí nuestra gente que está formada en esa sensibilidad social que está haciendo que efectivamente el país no solamente se llene de riqueza para unos cuantos, sino que se llene de riqueza para poderla distribuir entre todos los pobladores del país. Durante este tiempo la facultad ha brindado una educación de calidad, accesible y en correspondencia con las necesidades del país. He ido viendo pues el desarrollo de muchos jóvenes que se han graduado, de jóvenes que en algún momento fueron mis estudiantes, ahora son maestros de la facultad también y hemos ido viendo pues también cómo se ha podido adaptar al cambio porque la parte económica es muy dinámica y los conocimientos en la parte económica y administrativa requieren de actualización constante y ese es uno digamos de nuestros retos permanentes ahí en la facultad, estar poniéndonos al día y actualmente pues adoptar y usar las tecnologías nuevas para atender la educación y las clases en medio pues del contexto que estamos viviendo en Nicaragua. La universidad ha venido preocupándose cada vez más de la calidad y de la pertinencia y no es una preocupación sino que también es una ocupación porque no hay que observar el mundo solamente, hay que observarlo, hay que observar el contexto y luego hay que actuar. Palabras que nos traen verdad el recuerdo de Carlos Fonseca que decía que había un compromiso de actuar pero sin organización no había actuación que pudiera trascender en el tiempo y en el espacio hacia las comunidades. En la actividad del doctor Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, disertó sobre las perspectivas económicas de Nicaragua. 2020, año de la educación con calidad y pertinencia. A la libertad por la universidad. A la libertad por la universidad.